Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Carla, yo les estoy contando mi historia de emigrante argentina, vivo acá en Uruguay hace muchos años y bueno, los videos surgieron para eso, para contarles la experiencia que siente un emigrante y cómo se siente ser un inmigrante. Pero bueno, nosotros en casa somos muy conversadores, o sea, toda la vida comimos sin televisión, siempre cenando o almorzando, generalmente cenando, que todos nos juntamos, o los fines de semana nos juntamos a conversar y no paramos, muchas veces sobre mesas, ¿no? Un rato largo de sobre mesas, a veces alguno que otro se levanta enojado porque de repente el debate no le gustó, pero el tema es eso, somos muy conversadores y yo quería esa charla traérselas a ustedes, compartirla. Hoy, la charla de hoy surge a raíz de una conversación que tuve con un suscriptor que está muy preocupado por el tema de las vacunas. Entonces, bueno, como yo hoy estuve hablando de la, así muy salpicadamente del tema de la pandemia, hoy quiero profundizar, quiero profundizar ese tema y hablar de lo que hemos opinado acá en casa, de, bueno, de lo que está ocurriendo a nivel global. Bueno, para arrancar este tema, lo que quiero hacer es una introducción, una diferenciación de cómo nos llega a nosotros la información. Miramos la televisión, el relato oficial y ustedes vean, presten atención, por lo menos me pasa a mí, que cómo dan la información. Siempre ponen una lupa, una lupa negativa, ¿no? Están hablando ahora de cómo vienen las vacaciones y están mirándolas desde un lugar en donde, ay no, porque el año pasado era mejor, porque ahora los veraneantes no van a los hoteles. Pero es que en realidad el año pasado no había pandemia, quiere decir que ya venía cayendo, ¿no? Y este año me doy cuenta que los veraneantes salen, están en los campings, salen a, lo que pasa es que hay un tema de clima. Si el día está lindo, todo el mundo sale, salimos todos como bichos, la verdad. Pero si el tiempo no se presta, la gente se guarda. Entonces, cuando van a hacer esas mediciones, ah, no, porque está mal, el turismo está, este año es malo. Y es lo que uno capta cuando ve las noticias. Después tenemos la plataforma en donde estamos ahora, ¿no? Que la información llega y muchas veces está filtrada, porque lógicamente no te puedes polarizar demasiado porque está generando en la gente una especie de malestar. Entonces lo filtran, lo censuran un poco. Pero, ¿qué nos queda para saber la realidad? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde nos informamos? Con la gente, con nosotros. Nosotros preguntándole al vecino, hablando con la familia, la familia hablando con los amigos, con nuestros propios amigos, con los compañeros de trabajo. Con ellos nos informamos. Esa es la realidad. La calle es la realidad. Y no estoy hablando del presidente, de la calle. Nosotros hacemos la realidad y las noticias. Desde el día uno me pregunté, ¿qué es esto? ¿Esto viene del murciélago? ¿Esto lo armaron en un laboratorio? ¿Qué onda? ¿Qué quieren hacer con esto? Y entonces empezó todo un tema de, bueno, parece que es China con Rusia que quieren derrocar a Estados Unidos y entonces apoderarse del mundo y nuevo orden mundial y hacer todo un planeta con un socialismo. Eso por un lado, ¿no? Después, ¿cómo van a lograr esto? Bueno, quebrando a los países, quebrando las economías. Están todos los países realmente agarrados con hilos porque, bueno, ahora está todo el mundo endeudado, todo el mundo preocupado, quisieron colapsar el sistema de salud. Bueno, en realidad, todo esto fue la primera etapa de la pandemia. Después les vino a ellos el verano, les dijeron aprovechen el verano porque después se viene peor. Y dicho hay hecho, parece que fueron videntes. El verano fue el detonante para que después venga la segunda ola y ahora están pasando la tercera ola. Y nosotros, bueno, en todo ese interín venimos zafando bastante bien. Ahora vamos por una etapa en donde se complicó un poco la cosa. Pero bueno, el tema es, un día me desperté y dije, esto es una guerra. Estamos en guerra. Es una guerra solapada, es una guerra encubierta, es una guerra de China contra Estados Unidos. Y me dio como una especie de pánico y dije, voy a comprar comida. Porque tenía como terror de que, bueno, de que tuviéramos que quedarnos encerrados y nos faltara comida. Entonces traje, de la oficina me traje un armario que seguramente lo van a ver en algún video porque lo muestro, ese que tiene doradito y que, bueno, ese es un armario de oficina verde que lo traje para, lo pinté y dije, acá hay que guardar comida. Después la paranoia se me empezó a pasar. Porque acá en Uruguay, por suerte, la economía siguió, nosotros seguimos saliendo, pudimos ir al shopping, pudimos salir un poquito y entonces cuidándonos, o sea, se me empezó a pasar esa paranoia y entonces en el armario no hay comida, en el armario están las copas y las cosas que usé para, las cosas que uso para poner lina en las mesas. El tema es que, bueno, después de todo esto, uno dice, ¿cómo van a seguir ellos? ¿Cómo quieren manejarnos? ¿No? Entonces empezó el tema de las vacunas, porque al principio no, que las vacunas no, en Argentina me decía mi familia, que nosotros todo el tiempo hablando con ellos, no, acá no dicen nada de vacunas, porque yo eso me enteraba por la plataforma, ¿no? Me enteraba por YouTube. No, acá no van a vacunar. Y resulta que empezó a entrar el tema de la vacuna, empezó el tema de que no va a ser obligatoria y después resulta que sí, que va a ser obligatoria. Entonces empezó como una cosa de que, ¿qué onda que nos quieren vacunar a todos, no? Y a raíz de esto, un suscriptor, que creo que ya lo comenté, estaba tan preocupado por el tema de la vacuna que, bueno, el tema es que hay un montón de profesionales, científicos, médicos, que están diciendo que la vacuna no se puede implementar tan rápidamente, porque no es un virus que ha sido aislado para poder hacer una vacuna, como tenemos la vacuna de la polio y de todas las que nos ponemos nosotros que ya sabemos que están probadas de hace miles de años. Miles de años, no, hace años. Bueno, por lo tanto, hay un montón de científicos y gente muy capacitada que está diciendo que no se puede hacer una vacuna, porque el tema, mi hija se ríe, porque el tema dice no digas tanto la palabra vacuna porque te van a censurar el video, pero bueno, este canal es chiquitito no me van a dar mucha bolilla. El tema es, no se puede hacer una con tan poco tiempo, es imposible. Pero entonces, claro, como la gente se niega y la gente tiene miedo de ponérsela, los medios empiezan a decir sí, porque allá están vacunados, porque está el país, está todo el mundo, porque acá hay los contagios cada vez más, más y entonces viene la tercera ola y entonces la OMS dice que no va a haber inmunidad en rebaño, porque la inmunidad en rebaño es, a ver, nos contagiamos todos y listo, y tenemos todos la inmunidad. No, 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 ellos son videntes, ellos dicen que eso no va a pasar y entonces, claro, se empieza a poner la vacuna como una cosa como que hay que ponérsela sí o sí. Y ese es el gran temor, porque estos científicos están diciendo que esas vacunas pueden traer muchas complicaciones, pueden traer incluso infertilidad. Y yo decía, ¿por qué quieren hacer a la gente infertil? Y claro, porque sale carísimo hacerte todo ese tipo de inseminaciones para la gente que realmente quiere tener hijos, entonces por un lado los inoculan para que no los puedan tener y después de salir carísimo que quieran tenerlos. O sea, me parece que es un negocio, ¿no? Y bueno, me parece que un poco por ahí nos están anestesiando con este tipo de cosas. No sabemos, y no lo vamos a saber, qué está pasando detrás de todo esto, porque estamos todos muertos de miedo. Yo no estoy negando que exista esta pandemia, no estoy negando que hay que curarse, no estoy negando que tal vez el día de mañana sí se pruebe que una vacuna nos haga bien a todos. Pero pruébenla primero. Fíjense que ni siquiera el Papa se vacunó con una cámara. Primero que se tendría que haber vacunado en público con bombos y platillos y todas las cámaras es el Papa. Y dice que se vacunó, que lo vacunaron junto con Benedicto, pero que como no le gustan las cámaras, no se quiso sacar ni una foto. ¿No les parece raro? Bueno, después hay un montón de videos que empezaron a ser virales en donde te vacunan, pero las vacunas se doblan, no tienen agujas, están como los brazos, uno tiene manga larga, el otro no tiene manga. O sea, a ver, es como un circo detrás de todo esto, ¿no? Por un lado hay un circo y por otro lado vos vas viendo que te van mostrando que se potencia, ¿no? Los casos se potencian, se potencian. O sea, te quieren meter el miedo y la gente no tiene ganas de tener miedo. Pero que hay una realidad. La gente mayor sí es la más afectada. Y es lógico, porque primero son los más vulnerables, realmente tienen miedo, pero porque tienen otras patologías. Están sumamente medicados, ¿no? El que no tiene para la presión es para el colesterol, es para la diabetes, tienen mucha medicación en el cuerpo. Cualquier cosa que le pase, cualquier virus, cualquier resfrío, no tienen las defensas. Tienen defensas. Entonces se asustan. Y si a vos te diagnostican que tenés corona, realmente se te ponen los pelitos de gallina, porque realmente da miedo que te digan. No nos sugestionamos, estamos totalmente sugestionados. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ir llevando esto, para ir cerfeando la ola? ¿Cerfando? ¿Está bien? Cerfando la ola y que la pasemos lo mejor posible. Yo creo que desde mi casa lo mejor que podemos hacer es alimentarnos bien, sanamente. Tratar de tomar vitaminas, comer frutas, llenate de defensas, tomá sol, mente sana, cuerpo sano. Hacer ejercicios, divertite, bailá en tu casa. Yo muchas veces pongo música, me pongo a bailar. Tratar de, no sé, buscate un libro, buscate un librito. Apagar un poco las noticias negativas, de todos lados, de todas las plataformas, de donde puedas, la verdad, que lo que tenemos que escuchar es a la gente. No sé si esto ya lo dije, pero que la verdad, que la verdadera realidad está en la gente, está en los que nos rodean. Bueno, tus congéneres son los que te van a dar la realidad de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando alrededor tuyo. Ya te conté, por lo que yo veo, cómo es afectada a la población mayor. Después seguimos nosotros, ¿no? Porque claro, te lo dicen en la televisión, los adultos mayores son los que más problemas, más vulnerables son. Pero también esto afectó a los jóvenes, porque los jóvenes salen, porque es así la juventud, porque ellos quieren estar y divertirse, vivir la vida, y tienen toda la razón del mundo. Y lo que sienten es culpa, porque claro, vienen y no saben si están contagiados, si pueden contagiar a los abuelos, y bueno, y son culpables de lo que están provocando, ¿no? Y también los chiquitos. Había que preguntarle a los chiquitos, en mi familia no hay ninguno chiquito, pero me gustaría preguntarles qué piensan ellos, porque eso también les está afectando en cierta forma. Ellos también deben sentir culpa de no poder estar con los adultos, que son ellos los transmisores, ¿no? De todo esto. La verdad que están haciendo estragos en la población con todo esto, esta sugestión. Bueno, algo que viene a colación también y que lo quiero comentar. El otro día estaba en Instagram y yo sigo a un famoso, que se dedica al humor, y tiene muchos seguidores. Y entonces empezó a hacer un sketch de que se estaba vacunando y que bien, y en pos de la vacuna, y vacúnense porque es muy buena, porque no sé cuánto. Y dije, qué raro, ¿no? Que esté incitando a la gente a vacunarse. Entonces me puse a mirar los comentarios. Y la gente le decía, pero si no hicieron una vacuna contra el cáncer hace 50 años, todavía no lo pueden curar, ¿cómo van a hacer una vacuna para algo que ni siquiera pudieron aislar? O sea, que la gente misma está muy avivada. La gente misma le decía, yo decía, qué bien, ¿no? Cuando empiezas a mirar los comentarios, empiezas a ver la realidad. Esa es la realidad. La gente. Bueno, mi mensaje para este video, y por qué te conté todo lo que te conté, es porque a mí me gustaría, que pasé la moto, a mí me gustaría que si el día de mañana vos decidas vacunarte o no vacunarte, creer o no creer, dudar, ¿no? De lo que quieras dudar, lo hagas porque vos sentís que esa es la información verdadera, y no porque te están convenciendo de ningún medio, ni de uno, ni de la tele, ni de YouTube, ni de nada. Que lo hagas porque vos sentís que eso es lo que vos querés hacer. Ese es mi mensaje para este video que les estoy haciendo. Hago estos videos con mucho cariño, y la verdad, recibo mucho cariño de ustedes. Por eso es un regalo para mí que ustedes se suscriban, que les guste estar. O sea, también la gente que se suscribe, que me sigue en Instagram, son unos divinos. Realmente tienen tremenda, tremenda calidez. Se los agradezco profundamente porque no me esperaba. Yo no tenía redes sociales, y la verdad que ahora estoy encantada con ustedes. Les dejo un cariño. Necesito, antes no se vayan. Tengo que agradecerle a mi hija, que es la que me edita los videos, la que me pone linda para que está linda para ustedes. Ella es la que hace que todo esto se pueda lograr. Así que, bueno, algún día la voy a traer de este lado. Un beso enorme para todos. Un beso enorme. Nos vemos. Esperen, no se vayan, no se vayan. Tengo que mandar un saludo para toda mi familia amada de Argentina, que están por los barrios que voy a mencionar. Villa Luro, Villa Devoto, Villa Urquiza y Bella Vista. Todo con B, con B corta. Bueno, los amo. Bella Vista con mi familia. No, Bella Vista, Villa. Los amo profundamente. Los extraño un montón. Así que, bueno, esto también para ustedes.